VARIAS DENUNCIAS DE AUTOMOVILISTAS En la sede policial como autor de las amenazas y robos. Finalmente, la justicia decidió procesarlo con prisión por un delito de violencia privada. Se trata de Walter Hugo Mancilla Núñez, de 41 años, con 10 anotaciones penales por hurto. La última de diciembre de 2011. El resto de los limpiavidrios recuperaron la libertad.